Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Quiero informarles antes de comenzar con este video que ya se pueden suscribir a nuestros dos canales de YouTube Conspiraciones Universales y Paralogía de Show En estos dos canales estamos subiendo contenido totalmente nuevo Les voy a estar dejando los links en la descripción de este video y también en un comentario fijado ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestros dos canales Como sabemos, las elecciones en Estados Unidos serán en el 2024 Ahora te diré la verdad Mientras mucha gente piensa que el presidente Donald Trump ganará la presidencia tal como lo hizo en 2017, no será así Este video no es de política porque se viene algo mucho mejor que el gobierno de los Estados Unidos está ocultando Y es que el próximo presidente de Estados Unidos no será Biden ni Trump sino que será un ser extraterrestre de otro planeta Próximamente, el gobierno nos dirá que ya ningún hombre está calificado para dirigir el país más poderoso Y es que se sabe que los políticos son individuos corruptos que están manejados por sectas oscuras de mucho poder por lo que ya han creado una máquina que elige solo a personas honestas e incorruptibles Este aparato se encarga de buscar alienígenas que hayan sido gobernadores de otros mundos para elegirlo como nuestro siguiente presidente por lo que el siguiente presidente de los Estados Unidos será un extraterrestre de la galaxia de Andrómeda Increíble pero cierto En 2024 tendremos presidente extraterrestre Estas son buenas noticias ya que este presidente de Andrómeda lo primero que va a hacer es resolver el conflicto de los inmigrantes hondureños que buscan cruzar a Estados Unidos No solo a ellos sino a todas las personas que busquen ingresar a los Estados Unidos serán bienvenidas ya que este extraterrestre va a crear un nuevo programa de inmigrantes para que personas de Latinoamérica y de todo el mundo puedan irse a vivir a Estados Unidos Esto beneficia mucho al mundo ya que en nuestro planeta hay personas en el mundo que en su país ganan muy poco dinero o están en guerra como por ejemplo las personas de África ya podrán inmigrar a los Estados Unidos Sin duda esto beneficia mucho a la humanidad y aunque habrá cierta cantidad de personas limitadas que podrán irse a este país hay una noticia mejor y es que el presidente extraterrestre lo que planea es que deje de haber naciones independientes y toda la humanidad se convierta en un solo país que será Estados Unidos Esto es bueno porque así se combatirá la pobreza y todos tendrán derecho a una vida decente En los próximos años 9 países como Brasil, África, México, Inglaterra y Australia Venezuela ya serán parte del nuevo Estados Unidos Esto pasará y entonces Estados Unidos de América se convertirá en el país más grande y poderoso de toda la historia y de todos los tiempos ya como último dato el presidente planea mejorar la seguridad en Estados Unidos dentro del país Si les gustó el video denle un like suscríbanse al canal y recuerden activar la campana de notificaciones además de eso también ya pueden unirse al canal van a obtener los beneficios que van a hacer les van a estar llegando videos exclusivos voy a estar recomendando su canal de YouTube y pues la verdad está muy barato por favor únanse al canal y apóyanos para poder seguir creando contenido nuevo para todos ustedes porque es importante recibir un apoyo pues eso sería todo muchas gracias y nos vemos en el próximo video